Más de 12 denuncias pesan en su contra del exdirector del colegio privado evangélico Cairos, un colegio cristiano ubicado en la avenida Grau, que tuvo como director a un docente mañoso de nombre Kevin Inuma Amasifuen, quien ahora es señalado por sus alumnas de acoso sexual. Hoy este maestro recibe el rechazo y repudio de los padres de familia, alumnado y colegas del colegio por haberse propasado con las menores entre 12 a 16 años, alumnas a quienes le decía cosas al oído, las acosaba y hasta las manoseaba. Las niñas no callaron más y contaron a sus padres las pesadillas que vivían en el colegio y los padres denunciaron este hecho vergonzoso e indigno. Por supuesto, me indigna, me incomoda porque todos los días estamos escuchando estas noticias, esas actitudes, yo no sé, disculpe la expresión, qué demonios tenemos los maestros en nuestra cabeza para no poder pensar lo que estamos haciendo y lo que va a suceder con nuestros hijos, con nuestra familia que tenemos tras de nosotros, hay una familia que realmente va a tener que sufrir por una actitud realmente inadecuada de un maestro. Pero mejor escuchemos a un indignado padre de familia, quien se encuentra muy decepcionado y mortificado porque su hija fue maltratada psicológicamente, quien está en el segundo año de secundaria en el colegio Cairos. Además de manosearla en el colegio, también le hacía en la pagadita. Este mañoso director daba riendas sueltas a sus bajas pasiones, estando fuera y dentro del aula. José Luis Navarro Rodríguez se suma a las denuncias. Escuchamos lo que dijo. Bien mortificado. Yo le conocí a él como una persona tranquila. Le tengo bastante consideración que es un miembro de la iglesia. Y al final, qué puedo pensar. Estoy mortificado que a mi niña me la maltrató psicológicamente y estoy bien mal. ¿En qué tiempo le maltrató a su niña? ¿Le hizo atocamientos indebidos o otras faltas? O sea, ella ha hecho ya un buen tiempo, pero no decía mi niña, mija. Si no, nos ha dicho cuando ya salía al aire todos los demás adolescentes que le ha hecho psicológicamente. Serían 30, ¿no, padre de familia? Sí, son 30. Para mí intentaba él, porque justo cuando mi hija bajaba de escalera del colegio, le decía qué lindos senos tiene, cómo quisiera mamar, lo dijo a mi hija. Y lo dijo también que se tenía enamorada. Enamorada le preguntaba a mi hija, mi hija, mi hija me decía, no, yo puedo ser enamorada, le decía a mi hija. ¿Cómo se llama el director? Se llama Kevin Inuma. ¿Hace cuánto tiempo estaba él aquí ocupando el cargo de director del colegio? Ya se ve por cinco años, cuatro años atrás. ¿Lo que pasó con tu hija fue este año? Sí, pero tenía una apagadita que no era la vuelta, tenía una apagadita. Y yo le puse la apagadita a mi hija y le manunció la pierna a mi hija. El miércoles pasado, el colegio fue intervenido por los especialistas de la UGEL Mainas, con las evidencias recogidas por asesoría jurídica y con resolución. Este pervertido profesor será separado de su cargo momentáneamente, hasta que duren las investigaciones. Mire, en primer lugar, este colegio ha sido intervenido el día miércoles por los especialistas, por los abogados de la UGEL Mainas. Ni bien que hemos sido informados del problema aquí del docente, ellos se han aperturado, se han trasladado aquí y con todas las evidencias, los informes que ha hecho la parte directriz del colegio, se ha procedido a hacer ya un informe que está ya en asesoría jurídica y luego pasará a procesos administrativos, donde se está informando para que el profesor sea investigado a la brevedad posible. El día de hoy debe estar saliendo una resolución, donde se le está separando momentáneamente al profesor hasta que dure su proceso de investigación. Ahora, el profesor en este momento ya no tiene contacto con la institución educativa. Porque dice que ha renunciado hace 10 días. Bueno, lo desconozco en todo caso, pero él no tiene ya ninguna injerencia aquí en la institución educativa, ni siquiera la brevedad. El profesor en este momento está puesto a disposición de personal y yo voy a ver dónde se le ubica al profesor. Lo que me preocupa es ahora el reemplazante que tenemos que coordinar en estos momentos con el director regional para que a través de algún profesor de excedente pueda cubrir este vacío que tienen los chicos, que no queremos que pierdan clases. Son 12 casos que ya involucran a este mal llamado educador, que se aprovechaba de su cargo y autoridad para ejercer presión sobre las alumnas. Bueno, mira, lo que estamos recibiendo la información, como les repito, eso lo va a hacer este proceso administrativo, pero nos acaban de decir los promotores que hay 12 casos, no son 30 como decían en la mañana, son 12 casos de niñas que han sido realmente víctimas del acoso del profesor. Está comprobado, acaban de hacer llegar al Ministerio de la Mujer a través de su representante todas las declaraciones que están haciendo las niñas, eso les corresponde a ellos, a ellos nos corresponde solo la parte administrativa, sí, administrativa y proceso administrativo hará la investigación que corresponde como tal. Por el tema de acoso sexual, este maestro debe ser separado definitivamente del sector educación. Los maestros debemos de saber perfectamente sobre el tema de acoso sexual, no hay ninguna contemplación. El maestro puede ser separado definitivamente del sector educación si el proceso administrativo, si todo lo que investiga, hayan pues las evidencias que el profesor ha estado cometiendo actos, indudablemente que tenemos que repudiar desde todo punto de vista. No estamos con eso, desde el presidente de la región, profesor Elisbán y el director regional de educación, y todos los que estamos en esta gestión, realmente repudiamos enérgicamente la actitud de los colegas que cometen estas cosas realmente ajenos al objetivo por el cual nos hemos formado como maestros. Euler H. Escalante, del área de recursos humanos de la UGEL Mainas y de Ladrel, se encuentra indignado con la actitud inadecuada por parte del maestro. Por supuesto, me indigna, me incomoda, porque todos los días estamos escuchando estas noticias, estas actitudes, yo no sé, disculpe la expresión, qué demonios tenemos los maestros en nuestra cabeza para no poder pensar lo que estamos haciendo y lo que va a suceder con nuestros hijos, con nuestra familia que tenemos tras de nosotros. Hay una familia que realmente va a tener que sufrir por una actitud realmente inadecuada de un maestro. Asimismo, pide a los directores no callar ante cualquier denuncia de acoso de sus alumnos. Quiero estar aprovechando su medio de comunicación, señores, que los directores no estén callando, que los directores de inmediato procedan a informar a la unidad de personal o a la dirección regional o de la UGEL para que los especialistas a través de la comisión rápida de intervención puedan trasladarse allá. A veces nosotros no estamos ahí, no la conocemos, pero si la conocemos, téngalo por seguro, señores, que de inmediato estamos trasladando y estamos actuando. Esperemos que el Ministerio Público, UGEL, DREL, Ministerio de la Mujer y otras autoridades no dejen pasar por agua tibia este hecho vergonzoso. Tener como director a un hombre que mira a sus alumnas como objetos sexuales es inconcebible ponerlo en el despensero. Por las menores abusadas, este sujeto no debe estar nunca en aula y debe estar tras las rejas.